Vamos a proceder ahora a la realización del merengue. Este va a ser un merengue un poco distinto, ¿vale? No es un merengue tradicional de claras con azúcar. Vamos a hacer un merengue a base de gelatina, ¿vale? Vamos a comenzar haciendo un almíbar con el agua. El azúcar. Tengo también zumo de lima esta vez para tener, bueno, un poco limón, lima y lo que os comentaba. Podemos jugar al infinito con los cítricos para tener un juego y quizás tener una gama de distintas tartas. Tengo también la gelatina. La gelatina que ha sido previamente hidratada con cinco veces su peso en agua. Estoy trabajando con una gelatina 200 Bloom. El poder Bloom es el poder gelificante de la gelatina. Entre más alto, pues más duro será el gel que tendremos en nuestra elaboración. Una vez que mi almíbar ha dado una ebullición, voy a incorporar la gelatina. El zumo de limón. Y voy a volver a dar un hervor. Una vez que mi mezcla ha dado un hervor, es necesario dejarla reposar. Toda una noche en nevera. La gelatina alcanza más o menos tu poder total de gelificación a partir de 14 horas. Entonces por eso es súper importante dejarla tranquilamente en nevera, que gelifique. Y al día siguiente vamos a montarla con una batidora. Tengo entonces mi falsa mousse, mi gelatina, que ha tenido el tiempo de reposar toda una noche. Habéis visto, la he cortado ligeramente para que sea un poco más fácil de montar con ayuda de nuestro robot. Voy a poner entonces mi preparación, mi falso merengue. Y entonces ahora voy a poner a montar mi elaboración con ayuda del robot. Aquí es súper importante, el ingrediente, digamos, clave de esta elaboración es la gelatina. La gelatina es un producto que se obtiene por hidrólisis de tejido animal, vacuno, porcino o de pescado. Y al final es este colágeno que va a venir a darnos una textura bastante elástica, que nos va a ayudar a montar. Y lo veréis dentro de unos minutos. Que como de este producto que al final parece, no parece mucho, tendremos una mousse bastante interesante. Aproximadamente vamos a tener esta elaboración a 15 minutos. Importante de vez en cuando ir moviendo la elaboración para que el batido sea homogéneo. Bueno, después de unos cuantos minutos, tenemos bien montada nuestra merengue. Vemos como la textura es completamente distinta a como empezamos, gracias al colágeno de la gelatina. Vamos ahora a verter esta falsa merengue en un marco. Y después vamos a dejarla unas cuantas horas en el congelador para que esté bien dura y después poderla cortar de manera regular. Bueno, una vez pasadas aproximadamente 4 horas, una vez más, depende de nuestro congelador. Lo importante es tener una mousse suficientemente dura para tener un corte limpio. Vamos a sacar el merengue del aro. Y vamos a cortar enseguida cubos de aproximadamente un centímetro. Ahora ya no se va a tomar en el pie usado. Vamos a cortar la minha利益ica. Vamos a cortar unakte. ¡Claro! Si,ッ, to que laitors salva. Siy Y voy a volver a reservar este merengue en el congelador hasta el momento de emplatar mis tartas.